Ok, siguiente llave, la azul. Bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. Desde hoy aquí Rayel Panda para buscar la llave azul. Como se darán cuenta, ahorita está todo el mundo peleándose. Estamos correteando el easter egg porque todos quieren ser los primeros en obtener la nueva arma oculta. Que literalmente es encontrar las llaves, después buscar las cajas de suministros que abren esas llaves. Y luego armarlas en la mesa de trabajo, en la workbench. Como les digo, es bastante, bastante laborioso. Es muy, muy laborioso. Pero pues obviamente estamos hablando de que todo el mundo se puede llevar esta arma. Pero es complicado, ok. Es complicado. Entonces, vamos a venir por acá por el puente. Vamos a intentar ir directamente a la zona de la destrucción que está por acá. Para ver si encontramos el cadáver. Y aquí está gente, miren. La azul. Keycard azul papi. Ahí tienes. Qué bonita. Un screenshot. Perfecto. Wow. Voy a poner EASICAR. Y ahí está la llave azul, gente. Junto al tren derribado. Muy, muy bonito. Slasher. Killus. Ok. Entonces. Nada. Eso es todo, gente. Vengan por la llave. Y nos vemos cuando vengan a subir videos. Saludos a todos. De preferencia, búsquense gente que esté en ese momento también intentando recoger las llaves, gente. Porque sí es un caos, ¿ok? Es un caos muy feo. ellos. No. ¿Qué? No.